El león y el ciervo. Estaba un león muy furioso, rugiendo y gritando sin ninguna razón. Lo vio un ciervo a prudente distancia y exclamó, desdichados de nosotros los demás animales del bosque, si cuando el león estaba sosegado no será tan insoportable, ¿de qué no será capaz estando en la forma que está ahora? Moraleja, cuidémonos de no dar nunca poder a los irascibles y dañinos, pues si ya sin motivo nos dañan, más lo harán si por cualquier causa se sienten inconformes. El león, la zorra y el ratón. Dormía tranquilamente un león cuando un ratoncillo se puso a correr sobre su cuerpo. Se despertó el león y se movió en todas direcciones buscando a ver quién era el intruso que le molestaba. Lo observaba una zorra y le criticó por creer que tenía miedo de un simple ratoncillo, siendo él todo un señor león. No es miedo del ratoncillo, dijo el león, sino que me sorprendió que hubiera un animal que tuviera el valor de pisotear el cuerpo de un león dormido. Moraleja, nunca dejes de cuidarte ni aún de las más pequeñas cosas, por ínfimas que sean. Los lobos y los perros alistándose a luchar. Se alistaban los lobos y los perros a luchar. Eligieron los perros como general a un perro griego, pero éste parecía no tener prisa en iniciar la batalla y por ello le reclamaron. ¿Saben? Contestó. ¿Por qué doy tiempo? Porque antes de actuar siempre es bueno de liberar. Los lobos todos son de la misma raza, talla y color, pero nosotros somos de costumbres muy diferentes y procedemos de diversas regiones de las cuales cada uno está orgulloso. Nuestros uniformes no son parejos como los de ellos. Tenemos rubios, negros, blancos y cenicientos. ¿Cómo voy a empezar una guerra con soldados tan disparejos? Primero debo idear cómo nivelar a mi gente. Moraleja, cuando de asociarse se trata, entre más equilibrada sea la unidad de voluntad y de pensamiento entre los miembros, mayor garantía habrá de éxito. Los lobos reconciliándose con los perros. Llamaron los lobos a los perros y les dijeron Oigan, siendo ustedes y nosotros tan semejantes, ¿por qué no nos entendemos como hermanos en vez de pelearnos? Lo único que tenemos diferente es cómo vivimos. Nosotros somos libres. En cambio, ustedes sumisos y sometidos en todo a los hombres. Aguantan sus golpes, soportan los collares y les guardan los rebaños. Cuando sus amos comen, a ustedes solo les dejan los huesos. Les proponemos lo siguiente. Denos los rebaños y los pondremos en común para hartarnos. Creyeron los perros las palabras de los lobos traicionando a sus amos. Y los lobos, ingresando en los corrales, lo primero que hicieron fue matar a los perros. Moraleja. Nunca des la espalda o traiciones a quien verdaderamente te brinda ayuda y confía en ti. ¡Gracias!